Y vamos a mandar un ragazón perfecto Cada mamita gozando La mujer te quiero es tan bonita Que la caricia hayan rociado cada mañanita La mujer te quiero me tiene amarrado Mas nunca me quejo porque estoy amarrado La mujer te quiero es como una rosa La mujer te quiero no es vanidosa es tan hermosa La mujer te quiero ay mamaya La mujer te quiero que maravillosa la quiero de verdad La mujer te quiero dicen mis amigos Tiene que estar loca para estar conmigo Mas fue que tomamos el mismo camino El resto es historia nos unió el destino La mujer te quiero Ella es perfecta La mujer te quiero No hay como ella No, 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 no La mujer te quiero Vamos al mismo camino La mujer te quiero No es unió el destino Esa mami que yo quiero es maravillosa El sábado es perfecta Es como un adiós No hay nadie que compare No se me parece Como hoy el dos hay dos Ella más que una mujer Es atractiva, comprensiva Patenta, cariñoso No sabe como nadie Que cosa más sabrosa Sacaba una fiera Una bella como quiera Pero que rico que la viera La mujer es perfecta Tu sabes que siempre estoy alerta Ven conmigo ya para esta fiesta Que ella calienta Quiero convertirte ya en mi nena Hasta para siempre mi princesa Hágase a un lao Hoy con mi perfecta vacilao Todos mis amigos envidiados Aquí he probao Oye vana víctor esto esta pegao Ahora tira todo tu tumbao Tu tumbao Ese pelo que ella tiene Perfecto Ese cuerpo que ella tiene Perfecto Y esa boca que probó Perfecto Perfecto Y esos ojos que ella tiene Perfecto Y esa pierna que ella tiene Perfecto Y esa mano que me toca Perfecto Ah Perfecto Esa mami Esa mami Perfecto Ay que locura Que tremenda esa grosura Esa mami Esa mami Es una batidora a tu cintura Tu cintura Perfecto Perfecto Cuando la miro yo me pongo quieto Esa mami Esa mami Esa mami Esa mami Esa mami Esa mami Gracias por ver el video